El misterio del charro negro. Esta leyenda mexicana cuenta la historia de un hombre ambicioso y ávaro que hizo un pacto con el diablo y cambió su alma por riquezas. El diablo le dio riquezas, pero tiempo después el diablo fue en busca de su alma. El hombre intentó tenderle una trampa para así escaparse de él, pero el diablo lo atrapó y en su enojo lo maldijo convirtiéndolo en el charro negro. Los habitantes del pueblo temen su aparición, pues dicen que quien se cruza en su camino nunca vuelve a ser visto. Se dice que su figura espectral está cubierta por una capa negra y un sombrero de charro y que su rostro es tan oscuro como la misma noche. Los más valientes dicen haberlo enfrentado, pero la mayoría ha caído presa del medo cuando lo han visto. Nadie sabe realmente quién es el charro negro, lo único que se sabe es que sigue vagando por las calles del pueblo buscando a sus víctimas. ¿Y tú, te atreverías a salir de casa en una noche como esta sabiendo que él está ahí afuera?